no ni lucho dony amparis la y es la bonita dony envidies la aventura a la sonyón a un elevado minets y asminas certas de la una estés la clava la la clava a poste estis oranja los colores acné que poste cittiu bluaca y no purpura a oviol color a mine pone distingas inter tibidu chu no mine pone distingas inter color oi generale no ni luchu chubiaus asmian vento lino no pluvas no la estormo venis estas musiquet o no ah pone vale jejeje dan con cara no doy en pluvas charfine de lantaua xaine estis proximi janta stormo tormo chune ni edu es de nion de nove en estas nes estis músico do el etia daniru do noctas anko rauchu noctas kai shtorme mas yo estas tío o que yo estas tío o ah chiti esas rompitas yo y chú tío en que yo no ibedís dom dom la lista chúne no chiti hay aferro y rompichis chú chuli povas damas y ming y es chú oh mi no tendrías tío oh wow ah no bueno no mi no tendrías si atacas ming no tiene que atacar y ahora está el electro y mi ruido vibra ya está ya está ya está ya está ya está ya está así es bien, ¿dónde está esta jugando? oh, oh estas multas en, ¿eh? y yo, que a mi probos en ir a ti, ¿eh? ah yo no tengo que ir a la gente yo no tengo que ir a la gente y yo no tengo que ir a la gente estoy tan mal ay, ay, ¿qué está conmigo? oh ay jajaja cara ah, no, 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 no ¡y lo hagan! ¡ah! 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 ¡chumí muertos! ¡chuchipo vas muerte! ¿qué ocurre a la vela? ¡simpla luz! ¿me vas a en ir a ti, enchu? estas flores, ¿eh? ¡Hey, buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en próxima! ¡Haz en la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Mi vida es tan grande Yo creo que no hay nadie Me gusta No hay nadie Mi vida es tan grande No hay nadie ¿Qué es esto? Mi vida es tan grande ¡Viva la serie! oh no estás estás fumo o me perdiste la peta lo y para mí perdiste la peta no y 2 verán y vos mordido mi ser chupia y se ni pensas que tiene estas n de ti y construyó y no sé si no es tu tío es que yo casi no sé si tío y no donas si tío y no donas músicos en el peta lo ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Mi jama es que la que empezó! ¡No! ¿Y ese? ¿Qué traigo esta la flor? ¿Eso hay de ti? ¿Eso es flor? Ahhhh y yo casi que ha hecho el mundo sean lindis no estás claro te he hecho y yo con acción a mi piensa que yo yo canto en estas su preso presupuesto luvas electro sello y más seca ¿Cuánto se me cae? No, no. ¿Puedo hacer esto? Sí. Y... ¿Puedo hacer esto? ¡Ay! Como te vibras, si me escuchas mi sorpresa No te has dado No, no te has dado el día ¡Ah! ¿Vamos a ver este chico de Chitiludo? ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es flor hoy, eh! ¡Esto es flor, eh! ¡No, no! ¡Esto es flor! ¡Oh! ¡Aaaah! ¡Eso es flor! ¡No! ¡Eso es flor! ¿Y que es esto? ¡Vamos! ¡Has venido o no! ¿Quién? No es que se llame la luz Tengo un poco más, ya no puedo, ¿no? ¡Ya! ¡En la luz! ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Juega a petarlo y yo quedas al fin, caja a la venta. Me quie timesa. ¡ATH! ¡AH! ¡AH! Buenas caras por ahí! Bueno, dos. ¿Es suficiente electro? De hecho, las palabras primeras son las 8. ¿Es suficiente electro? Y no deberías dejar Big Dream en la homero. ¿Qué pasa con la música? La música no tiene tres joyas. Ah. ¿Has hecho? Ah, no. No hay nada, no hay nada. No hay nada. En serio, no tenemos nada. No, no… No hay nada. Bueno. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver si hay algo que no hay. No hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si me lo tiene o si me provo a encontrar un alien floro, uno de los dios que está escasitando. Un poco más de vento. Si me provo a encontrar un floro entero. Bien. Bien. ¡Buenos! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah, no! ¡Vamos a verlo! ¿Puedo verlo? ¡No! Los colores son bellos, pero son muy grandes ¿Estás bien? No cómodo, ¿sí? ¿Estamos bien? ¡Uy ¡¿Qué ocurre?! ¡Cesú! ¿Dó qué es el hombre? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 pero no hay nada o qué es o qué no llamo ¿qué o qué eres? o ¿qué eres? ¿qué? ¿qué te vas a buscar a las dos? o qué te vas a hacer ¡ah! bueno, yo soy de estas disculpas Ya, ya. Cuando yo veo que aquí existes, no sé si decís, que aquí está. ¿Espiendo el crono? Uh, me puedes ver muy bien. Yo tengo aquí. Aquí están las flores. Y apenas lo puedes ver. Oye. Oh, mi vida se venía. ¡Oh! Oh, ¿qué es eso? Lo chico construyó estas disfalontas, ¿chú? ¡Chu! ¿Quién plurí homo y abonillas ausendas bitoins en estas hype-training? ¡Ah, ah, ah! Me trajo mis flores. ¡Achú! ¡Ah, sí, no para nada. Bien. Y yo todavía tengo nuevas... nuevas instrucciones, si no hay más gente abonillas ausendas bitoins en ellas, y yo decía... ¡Ah! Muy especiales emojis. ¡Ah, bueno! Entonces, me piensan que por mi canal voy a reír la música, ¿chú? Tengo esa sufición de los unos los espectadores, al menos por ti yo me supongo oe dovidu tia y lujai globeto y mine povastos y lida mayas emesis 11 1 2 2 lo emercie mi devastou shi y no investou shi tia y floro ahi caray dovidu mi hay petalo y brulichis nukelka y el kili Tío, esto es tío. ¡Ah, Lupin! ¿Qué es lo que me gusta más de mi canal? ¿Tú tío? ¿Casi? No, tío, casi se han estado... ¿Dónde está? ¿Ever? ¡Slan con Lupin! ¿No te has visto el video? Pero tío. ¿Y esperas que ya? ¡Oh! ¡Mir bolas que mi debas tus hitivos floreto! ¡Permeso el mí! ¡Dúdek! No, prescau dúi aro. ¿Chú? ¡Las un minuto tus hitivos floreto! ¡Demortigu la petalo! ¡Nun chú, nun chú! ¡No, no, 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 no. ¡Yes! no y es mi suceso de dezembro mi memoria es que me comencé el sendí someré y le por y disto la ruta y globetoy si no lo hicimos en el tiempo para que tengas suficientemente en el canal y finalmente me pude ver las etiquetas con la palabra esperanza esto no es posible porque deberíamos seleccionar la lista de etiquetas y la esperanza no existe si no, si no puedes escribir en el etiqueto y no puedes escribir, en el etiqueto y no puedes escribir o no puedes escribir o no puedes escribir esperando y esta es la flor hoy cae no me al donis mi netzias que el vidi a no no me povas no me devas paritian de nove tushy tushy la floreto in senestida magita lo que yo me devas paritian de vacili la peli rapide chiu el veteo a estas con un piatier domine tzias que el vidi tiu en eticeto y mi simple al donis jing per mi a encendilo ale chitio ire esta rapide a mi ne pova a me ne tusus tiu in cesto aiii ne povistus siu in aaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaa aaaaaa 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 i ni brulligo la petalo in ¡Ahíeeh! ¡Mierda petal! ¡Argh! 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 ¡Eh! ¡Mirra bastucci las flores! y ¡ahhh! ¡Ay! ¡ Británica! ¡Oh! ¡Norkel, que eres si salmí! ¡Oh! ¡Lupin! ¿Se ve? ¡Suscríbete al canal! 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 trinuxo saluto ni parte y preparó las piel son astra y no 2 me dirás que poste chuchu sentido estos la sonor y lo yo me pensé que el trinuxo estamos opinados conmigo y eso es la zona no ya presco venís la traino de de mochillo y es ya doy en vídeo ancao trinux opinión que tiene esta es la zona no me prensó en chunet chunet siui de que venas la púrpura y estas no clave y chitie no a ti 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 No, 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 no. Chuu de kiuuu ¿Quiu grupo? ¿Quiu es fácil? Y en la liguilo por a Ligi ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dó ni povas! ¡Eh, Niri! ¡Dó! ¡Ni! ¡Mi floro mu la mando! ¡Ah, vi, vi! ¡Ah, va! ¡Bone, bone, bone, vi! ¡Este es vi! Mi pensé que tío este es la roboto que mi pensé que yo dame faras la roboto no Mi... Mi... Mi naranje es la roboto un por diri tío ¡Doni estas NS! ¡Chiu estas trompita! La canto estas de Dolce Amar ¡Ah! ¡Oh! ¡Mine conas! Mi conas que el caen canto in de Dolce Amar ¡Y este es su fiche popular a Grupo que a mi estís! Y una... Que hay nadie va... Que hay esperplena Just va quita esperantisto Mi vidas ni un floro Chu chu... ¡Doyenla traino! Chu chu... Mi vidas y un traino. y un floro no tuvieras y un floro mixtas trae no hay parte y pensas que si estás uno en la play con fortale maniero y voy allí y si estás por dones nene tiene estas no me pensé y alguien pensé que es por lo que me certan en las que distean efe y esto me y hablando de mí estás esperante esto momento y yo ancora una vida es la vera envidia john de ue y es mi éstice es per plena naiva esperan esto quiero ni dirás la angla aportó a dine irás bonhecho vindo cadro audio tía memoria se tiene irás pone mi tías poposo mi tías cara bien adobe de los tucs y tío minas de más mi misa chadis floro y bilda y per secundo también si es que tiene estas buenas en mí hay computador y farás guión y lícapablas para dicho tiempo gasto sí en cambio que el sitio y esta su pista y o no bien que me paga select y emoción chief oye no pink cara esto coranda con cara tu y volas venir y la traición de no ver ¡Muy bien, la robota! No voy a dejar el rey Te voy a dejar el rey Esta robota Ya está, ¿sabes que te envió el rey? No te olvides Ya sabéis ¿y esta? no puedes venir mucho más, no te atento. Aquí estás especial a casa, ¿no? ¿Estás bien en el fondo? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Estás bien, Jesús? No me dirás, Jesús, que la luz de aquí lo vibras. Él puede pincer y dar un morón al perci. No te atento. Si no puedes venir a la traición, no te atento. La música es una hermosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Estás floreando! ¡Floando! ¡Floando! ¡Aleguien! ¡No te atento, no te atento! ¡Oh! ¡La trae novena, no te atento! ¡No te atento, 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 no te atento! Un momento, mi pensula hispana. ¡Lupin! ¡Danko! ¡Ah! ¡Canto! Cantó... ¡Canto las hispanas, pero ahí no es... ¡Ah! ¡Y es! Al c... ¡Este tío es ostre mal no va! Al compas... Ah, ¿tienes dios? al compás del chacacha del chacacha del tren qué lindo es viajar cuando se va en el tren a mí no me moras y un canto en 10 extremal no va canto a compas del chacacha del chacacha del tren qué lindo no qué gusto de viajar cuando se va en el tren y es que y es que el chacacha mira me mora que es el gaspil atraí no grabas la mono de grabar la traída no chuchu a un chacacha y es en tu canto ni de la chacacha se se vide mandos al infano en el new virus chacacha yudir us por la canto estos hechos al compás del chucu chucu dios suena si yo me extra que en la hispana chal chucu chucu y por qué es este metáfora sonopi yo maldeza el chucu chucu y es el chacacha y es que tiene esta cifra del chacacha el chucu chucu y es no tiene estas metáforas sonopi y estas a mí me moras la porto y amoni nebo las dirí la porto que usas la guía y el no millas tío la comal de chacacha ¡Coc! ¡Ay! No me enamoras de la puerta. ¿Puedes decir que ya me hiciste? ¿Dónde usaron el... ¡Eufemismo! ¿Dónde está? ¡Dios, dos, dos! ¡¿Qué te haces?! ¿Dónde está llegando a un lugar? el sitio señor y pasajero y con volumen de inicio la traina por y los palos me sé le posso y y y me sé y un día me sé me dan audio tío o ni chum kion a inset on in en en la pero choco nese tony a ni a dirás estas son o tío multa y flor y chiu y por si no efe no son blancas y jon no Chucho, esto es po' polo Chuchco, esto es po' polo No, magia a la cara con cara se echó a nivel donas multa de tío a hueble a nene povas a tingui la trae no sé nur du homo y porto prenas chú charla pero éstas que muy plural hijo muy porto prenu chú mines días no tienen estos la músicos de dios y éstos la floreto y vine con esto chico inset yo soy certe esta tria uloz de vas a chet y doye y vuestros la pero do al menos tri homo y de vas de vas a chet y de asparto preni chú no la trae no for y los de 9 chucho una persona estás perdonata por a tingui la trae no no 23 como inestas y el monte mi pensis que poni te vas a tingui multa y hay muchas eufemismes no mata y popolo y el mundo y liberas a chuvis chertas camine captis la chertzón y hoy a poco más de ti a mí a capos ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Y, aunque otra, no es la mejor para evitar capturarnos. ¿Sí? ¿Me he conocido un idioma en Hispano? Y... ...y... ...y... ...marear. ¿Sí? Si... ...y... ...y, ¿no ? ¿Y es que uno se gasta la atenciónporte de tan información reciente? ¿idersшая Tejada? ¿Dios isnos? ¿sie? ¿Los como se v hardly yoko ? ¡Ey! Oh, estas pilias Pero hoy tiene mi video Chuk, choy Ya, estas nordo Por lo menos ciertas chulas No nos amas en Esperanto también Y vivas nordo-oriente de adiós Chuk, choy Oh, oh, que cobi Oh, do Oh, do Caidonun, kio kadas nu Do, que cobi Ah, do Estas pli da tempo por la trai no chuk Y el atrai no al veriz Ah, la trai no ya me estas chute Da momento mi bolas Kio kadas nupi, danko Coran danko na chui Kio estas pio Do Do, mi, mi Mi, mi exploras kio estas kio Danko, que cobi Kai ancao al Ancao al magiatz kai Compronemle ancao al looping Kio multege parto freniz Kio facte comentiz Kai compartindo Kio 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 ¿Hablándome un saludo? ¿Hablándome unos? ¿Hablándome? ¿Hablándome unos? ¿Cuál es el otro día? Hablándome un saludo. ¿Algúo un saludo? no voy a otocho y esto es la sama y en chile canal o por andan caray a viejavis machia tu viejavis tío y no viento ondice vosemos y oinkiam la trají no fríos adone dovidit se vos poste no por andan con ¿No? ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Ya es sugerente? No, no hay leche. No hay leche. ¡Suscríbete! Los más bienvenidos, ¿eh? ¿Y aún no hay leche que la leche? ¿Y aún no hay leche? ¡Suscríbete! ¡¿Puedes ver la leche que es así? ¡¿Qué tiene que ver la leche que es así?! ¿Qué es la leche que está en la leche? No creo que no es la misma forma. No sé, es un desastre mucho, Chuu. Por Chuu y la misma, ¿no? Es un desastre mucho. ¿Estas? No, 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 no. ¡Lupín, caraj! ¡Por andan con! ¡Vivo las Tarti que hayas! ¡Oh, no! ¡No hay mucha estrellita que hayas! Esta esprima fácil porque computarlos. Estoy increíblemente. ¡Eso que estas no hay amigas primas que hayas unle synchronous! ¡Ah, no está bien! ¡No está bien! ¡Yo tengo mucho estrellita que hayas! No... No... ¡Uhh! Ni pesca hoy, chile ¡Oh! ¡Vito, vite, vite! ¡O no me lo hay que irse a campo! ¡Oh, estamos... ¡Uhh! ¡¿Estas floras te he hecho?! ¡Vis, viz, v�! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más pausa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y es debido! ¡Y es cara! con andan con por ven y que con andan con por parto plen y multi juiz reyán caucor andan con por parto plen y el alboco de la trae no no chico la suzuki eran que formico y venos y es cara dominen en mi bolas eletroid y mi bolas eletroid y pensas que ancora mancas de la suzuki asumir asumir ae me llame el cupo va ser eletroid yale asmiii y pensas que ancora mancati y esto es la rna yo la rna yos en fenestros porque infano y nepobud y y el la vivo da un dediz volvichas externo y liestas al crocita y al al tablo si te estás a tomar temíferas de ni un justo en un 10 cara y espero que vea la portada es tu tranquila no estás flor hoy hoy en lupi en la silla nesen esperillas no estás flor hoy su lado muy chú super no ponen estas homo y nestas fenestras y nestas por dos no hay que tener succesis de tingui la unión y velón y asignización dony succesis venigui la traino chú sed ni ni succesis parí yon prida traino oh dony de donas coloro al grisa urbo chú no 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 sé testiste no mi correa dancas que dicen dismonos de aldone este estreamos de oye no sé de nueve con andalto cara si creemos de tío fila trae no que coran dancon y esta es la puerta los lavado no cara java 3 belanta con chú el lupin misalas de chines se vi colectus y un secreto en ti o tú te por ellos la urbón no yo por ellos la homarón de su lado de 8 a vento y lo hay vento y lo hay no tío parto estás yo me teman lunes o al menos marge la sermín estrés me piensas que millán parís al menos la la grundo esto es verdad ya allí está servo plena he hecho sé que él he hecho sé que el caído muy ancora o estas malumas y el amor a los del aludo y perdón de las manos se unipo vas a vivir pero hoy do la autismo libro que humile gastrí formico y ante la alvenos de la homero formico y éstis la reganto y del mundo que hay no parte y d'aure está chui y éstas con reganto y del mundo con el con como hoy y comprens que michel aspri regado no 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 dokyo mangas o los colores turco y o estás por lo que he hecho en fina ni y dispor lo que tiene estas grisas y al a mí de bastos y la luz y lonche de mi propio sitio y en dos y venos infano y lud y se te rechame y justo nazis al líquido la mano mi rememoración y yo al que hubo esas lí no mancas y yo tu vida sea mi pensas que chido coloras mucho y como vas la origen david o estás por detrás 10 y estos arcos mía de infanes amico laboretas que el cuiristo y mangelo en disney lando a chiu de chichichata stiom mi ni amiris tiem mileniam visiti tú y di ti no ya estas pri proxime al vicio que si ian cuiris burrito por acción churecte no me celas chupo y svidi link Amigos, vamos a ver el color de la parte ¿Qué es el color de la parte? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver el color de la parte superior? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene Bueno, de nuevo Ahora, no deserves ¿Qué les importa? múltiple dama el samás caraboy o la tía olia tú tú vizertas o el peor plío el formico claro que tiene mi forma de vivir no ¿Y qué es eso? La gente se ha convertido en una de las formas de la formica. ¡Oh! Estas muchas cosas en la vida. Ah... Un momento Un momento... Estas... Estas... Estas cosas que hicieron sonidos en la vida. ¿Y qué? ¡Vamos a cantar! ¿De acuerdo? En la palabra... Uy, esta es muy chiquita. Mira, mira. Oye, en la palabra no harás un... Cantan tan sonido. Se... Uy, uy. Se, la purpura ahí es ya. Purpura y viol color ahí, mira. Y el vinomus. Y un color. ¿Eso purpura? ¿Eso purpura? Y... No... No hay otro problema. No... No hay otro problema. No hay otro problema. No hay otro problema. ¿Vale? Creo que este es un poco de alta. La palabra ahí... ¿Vale? Ahan menos de más próxima. No hay otro problema. Uhhh, mi papá ¿Esto venía chitier? ¿Vale? ¡Ya estrenca urbano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 a su colorado no 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 ¿Tú? Me piensas que ya... ¿Chias, Shainas, colora? Me controlo... Me controla mi pie. ¿Chias, Shainas, colora, chiquier? Minas, sias, minas certas. Uh! Uh! No! Ya está subego, fagte. Un día hay grandes y domingo. Tía... Tía hay multietades. Esto es para ti. Súpre. Chico, 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 chico. ¿No? no 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 tienen nada No tienen nada No tienen nada No tienen nada ¿Esto es mejor? No tienen nada No tienen nada ¿Quién es? Vuelvo a la serie superi No hay que ver mi persona ya se mató No, no hay que ver No, no, no No tienes que hacer No tienes que hacer No tienes que hacer Si te haces por polvo No tienes que hacer polvo Si te haces por polvo y es mi vida en el que chiti es chuna una chitia chune chupi chupi super a un plima el super necesito sastroso pero voy a ir más super ¡No, no, no! ¡Nej! ¡Nej, nej! ¡Nej, noj! Noj, 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 noj! ¡No me ilusión! Iri, mal superen! ¡Oh, bien! ¡Eta es la original! Ah, no te has visto, ¿no? ¡Está bien! ¡Vale! Por eso se dice Iri. Por eso se dice Iri y es libre. Pagá, no debería usar la VPN por donde no ve. Estas pétalos son muy respetables, ¿no? Para los demás muertos. Entonces, debemos... Usar... Perdón. Por el idioma. ¡Oh! No puedo decirlo, ¿no? Yo me juro. Mmm... No es así. Sí. Sí. Gracias, Chuu. Mucho. Este es tu sancora. ¿Vale? Estas chiti un parto también. Y estas tres color plena. Estas chiti estas grisas. ¡Oh! ¡Dó! Chuu su fiche. ¿Y es Chuu? Y es su fiche. ¡No! ¡No! Ocara hay chubifo iris. Y estas tres silen temas y justo en uno. ¡A mí no puedo decir, ¿tien?! me tiene bueno me probó en el día en directo Me gusta que te perdes bien Y tú perdiste bien Pensé que te perdiste? bueno y 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